Hola, hoy vamos a ver algo relativamente visual. Una novela de Fabián Severo, famosa novela escrita en Portuñón. Vamos a hablar un poco de eso también. Fabián Severo, un joven escritor uruguayo, nacido en mil mil veintiuno, que ganó el premio nacional por esta novela, Poeta, también por supuesto escribe Poeta, Portuñón, y hace poco publicó esta novela, pero no vamos a hablar de esta. Vamos a hablar de esta, de la lata, y lo estoy diciendo en castellano, curiosamente, porque de hecho el nombre existe, la palabra existe en algunos países, no es demasiado común, no me atrevo del todo a decirla en portugués, quiero decir como diga la lata, pero no, 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 no es exactamente así, pero la lata en realidad es, se le dice a los pueblos callejeros, porque están vueltas las latas, para ver si hay algo de comillas de bajo, y por extensión se aplica a los pobres, sobre todo a los chicos pobres. Eso es un poco el tono, el tono general de, de la novela. De acuerdo, vamos a, vamos a hablar, y vamos a escitar algunos, algunas partes, porque realmente es una, una novela, eh, preciosa, eh, escita, realmente con extremada sensibilidad, eh, tanto, eh, vital como, como, como lingüística, justamente, eh, hablando del fortuñol, ¿no? Eh, a veces lo considera, eh, lengua franca, pero no es exactamente eso, eh, porque una lengua franca es, en todo caso, una tercera lengua que utiliza para comunicarse, eh, entre dos grupos de hablantes de dos lenguas distintas. Eh, es más bien una, quizás una lengua phishing, eso sí puede ser, porque es una, una mezcla. Cuando se trata de una mezcla, eso es todo en, en frontera, eh, que puede hablar de lengua phishing, eh, que, bueno, en realidad es, satisface la necesidad de comunicación de, de los individuos que hablan lenguas distintas, ¿no? Eh, pero en realidad no, no se utiliza dentro de una comunidad. Hay, hay toda una tradición en la literatura latinoamericana de, de fortuñol, y bueno, hay muchas variedades, fortuñol, porque realidad es una lengua, eh, o una variedad lingüística, que quiere, eh, estrictamente oral, y por lo tanto no tiene, eh, la estabilidad propia de la escritura, y eso es algo que constituye, es fundamentalmente, eh, la novela o el trabajo en general con la lengua que hace, eh, Fabián Severo, eh, porque el fortuñol, eh, eh, esencialmente oral, cuando pasa a la escritura, se encuentra con algunas, eh, barreras, pero que, justamente, eh, en este caso, el autor, eh, las utiliza de una manera muy, eh, y muy también productiva, podremos. Eh, hay un clásico que es Mar Paraguayo, de Milton Bueno, el autor, eh, brasileño, donde en realidad se agrega al castellano y al portugués brasileño, se agrega el guaraní, y se forma, digamos, bueno, un texto sumamente complejo, ¿no? La novela Mar Paraguayo es un clásico y, eh, de este, de esta utilización, digamos, de varias lenguas, pero, digamos, también es extremadamente difícil de ver, sobre todo, por la presencia de guaraní, ¿no? Eh, y, y además, también, por supuesto, porque eh, utiliza técnicas, eh, vanguardistas, realistas, donde la narración, eh, tiende a, a diluir, digamos, otra cosa. Y después hay autores más actuales, como Inobogado, por ejemplo, autor, José Paraguayo, que utiliza, en realidad, una mezcla de, eh, eh, muchas más lenguas, aparte del guaraní y el castellano, utiliza inglés, francés, que serán, entonces, eh, hace textos que suenan como, bueno, de Joy, digamos, ¿no? Es una mezcla de muchísimas, eh, lenguas. Eh, en este caso, bueno, eh, la, la, eh, la mente del, del trilingüe, o del trilingüe, eh, es muy interesante, eh, George Steiner, en que puedo verlo, explica de una manera muy, muy, eh, eh, poética, si te pide, eh, porque él dice que al ser trilingüe prácticamente de origen, eh, por su familia, eh, los, las lenguas simplemente son como, como capas, ¿no? Donde el pensamiento las va atravesando, esas capas, buscando las palabras, los significantes, que mejor expresan las ideas que quiere expresar. Por supuesto que después tiene que escribir exclusivamente en una lengua, justamente inglés, pero en realidad, eh, se produce, se produce, según él lo describe, esa, esa, esa extraña combinación, eh, de posibilidad, ¿no? Una combinatoria, pero al mismo tiempo, una selección, ya no dentro de la propia lengua, que sabemos que actúa por selección, sino, eh, con la posibilidad de seleccionar entre varias lenguas, ¿no? Pero, por supuesto, queda como problema la, eh, comunicación. Porque, efectivamente, uno puede dominar tres lenguas, pero no esperar que, eh, otros, pero otro, que el lector escucha, eh, domine esas lenguas. Por eso, eh, el surgimiento de estas lenguas, eh, son lenguas típicas de fronteras. Y, bueno, justamente, ya la lata, eh, la puedo pronunciar mil veces y siempre me voy a equivocar, en realidad, es, eh, una novela de frontera, también. Es una novela de tono elegía, en el sentido de lamentación, ¿no? Lamentación nostálgica por la infancia, por la pérdida de la madre, eso lo vamos a ver un poquito después, también, eh, es una novela de frontera, pues, que transcurre en la localidad uruguaya de Artigas. Eh, Artigas, que es fronteriza con Brasil. Eh, que es denominar Artigas o Artigas, indistintamente, ahora después también lo vamos a ver, es decir, en castellano o en eh, portugués. Y esta frontera, bueno, para el autor, también es la lata, porque tiene dos lados, ¿no? Los dos lados de la lata son los dos lados de la frontera, están supuestamente comunicados. Eh, bueno, y esto implica la, eh, también la, la relación con la oralidad típica de portuñol, eh, es, también, eh, está relacionado con esta vocación de infancia, de las historias orales de esa ciudad, que es una ciudad, en el fondo, se quiere, eh, inventado, por lo menos, corresponde, más que nada, con la infancia del narrador, una ciudad extremadamente pobre, sobre todo, en los barrios donde el narrador, eh, desarrolla extremadamente pobre, y, como vamos a ver después también, eh, esta, esta frontera, es una frontera entre lenguas, es una frontera también entre los ricos y los pobres, eh, es una frontera que alude a, a la inestabilidad, de incertidumbre, propias de la pobreza, ¿no? De no saber qué se va a comer, eh, ese día, va a ver debajo de la lata, ese día, para poder comer, ¿no? Efectivamente. Eh, él habla de la ciudad de una manera, eh, digamos, muy oscura, triste, ¿no? Dice, esta tumba con forma de ciudad, o artiga, es el tamaño, es el tamaño de una mirada, ¿no? Eh, eso, bueno, es, este, evidentemente, la, la visión, la acción literaria de una ciudad que, por supuesto, eh, en la actualidad es muy distinta, seguramente, y en la, lo que llamamos realidad, seguramente también sea muy distinta, pero lo que no se crece es como la construye el narrador en la novela, ¿no? O sea, ciudad donde, eh, toda hay madres, con los padres que fueron. Eso, lo vamos a ver ahora, pero me interesa algunas cosas, eh, por ejemplo, eh, en los epígrases, eh, ya hay, bueno, de entrada, al abrir, al abrir la novela, después de la dedicatoria, ¿no? Que es para Lala, madre, escribí esta historia porque los abogados me dijeron que no podía hacer nada. Vamos a ver por qué. Y después vienen dos epígrafes, uno es de Guimarães Rosa, portugués, y otro es de Ernesto Díaz, que está en castellano, ¿no? Eso, o sea, es una, una primera marca, ¿no? Y después, a lo largo del texto, la vacilación entre, eh, el portugués y el castellano es constante, más la mezcla, ¿no? Más la mezcla, ¿no? Más la mezcla, palabras, aunque predomine en castellano, hay también, eh, palabras, eh, portugués, y otras inventos, que son propios del portuñol, y que son propios también del narrador, en la verdad que es un experto, digamos, eh, ya que obviamente el portuñol, en el lengua oral, no tiene, eh, lo que podemos llamar norma, ¿sí? Es decir, no está normatizada como para decir si es correcto o incorrecto, por ejemplo. Aunque en literatura eso no parece no valer, siempre es una una especie de límite o de referencia, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es la lengua correcta o cuál es la lengua normal o matrizada que hace el narrador, el autor, en este caso el real autor, con esa lengua. Cuanto se aleja, cuanto la respeta. En este caso, esta distancia es mucho más difícil de medir. Y entonces lo que hace, eh, constantemente, eh, la voz narradora, en primera persona, ¿no? Eh, que rememora su infancia, de pobreza, y la ausencia de padre, es, eh, por ahí, en la misma página, varía entre artiga y artiga, es decir, dos grafías, o Montevideo y Montevideo. A propósito, por supuesto, no es un error, sino que esto es, refleja justamente la inestabilidad. Y incluso hay un sintagma, en un momento dado, que es, eh, lluvia y chuva, ¿sí? Eh, literalmente, son lo mismo, por supuesto, pero está instalado, eh, en un sintagma. También hay mezcla de, de singular y plural, ¿no? Eh, y bueno, cuando hablo de la frontera, dice, por ejemplo, en la frontera, las palabras también están quebradas, ¿no? O, eh, en la frontera, pas veinte años, que siempre son las nueve, ¿no? Esa inmovilidad temporal se corresponde también a una inmovilidad espacial que ahora vamos a ver. Habla de la selva de la frontera. Y en un momento dice también, temo, el borde del hombre, ¿no? La frontera como el borde del hombre, como la frontera. Tu propio, no, el propio nombre del, el protagonista varía, eh, entre Fabio, Fabi, Fabián, Fabinio, ¿no? Y en otro, en otro momento, en un momento muy específico de la novela, dice, que en Artiga, uno solo se da cuenta que existe cuando alguien dice no son hombres. Y, eh, justamente, el problema es que dicen su nombre, pero su nombre también varía, ¿no? Que también su propia identidad es, eh, inestable, ¿no? Como el lenguaje, como la frontera, como la pobreza. Esto, bueno, eh, la novela empieza, brevemente voy a leer esta, esta parte, que es fundamental, el principio, por supuesto. Eh, mi historia empieza el día que la maestra nos enseñó el árbol de la familia de unos reyes. En el pizarrón dibujó los reyes, después los padres del rey y del rey. Los abó, y así siguió llenando el pasado con gajos que se iban tan para atrás que terminaban cerca de Dios. En el final de la clase, mandó que nosotros hiciera de deber el árbol de nuestra familia. Cuando yo pedí para mi madre que me ayudara, me ayudara a completar el árbol con el nombre de la familia, ella me miró raro y me dijo que después. Al rato yo volví a pedir, y ella que ahora no, porque estaba haciendo cualquier robado. Entonces, yo entendí y inventé mi árbol pareció al de los reyes. Para la maestra, si corrió mi deber, yo venía un álamo completo y firme que protegía los huesos de mi casa. Bueno, este principio marca todo el tono, ¿no? La experiencia de la madre, el árbol finalógico en realidad incompleto, porque, eh, como decía, en realidad es una novela de aprendizaje también, aparte del tono herejíaco, puede leerse como una novela de aprendizaje, pero un aprendizaje trunco, porque la memoria en realidad es presentada como un rompecabezas donde faltan muchas piezas. Los capítulos son todos muy breves, muy fragmentarios, van contando distintas cosas que, ¿no? No sabemos bien cuándo suceden, pero generalmente están, eh, con la infancia y la adolescencia del personaje de Pablo. Pero la pieza fundamental que falta es el padre, ¿no? El padre ausente, el dios ausente. Dice, eh, dice, en la frontera, dios es como ese padre que se van después que nace el hijo. Y, eh, en el fondo, se podría decir que Fabio está, está escrito con la voz opacada de la madre, ¿no? El mundo, dice, debe estar hecho por madres que cantan para sus hijos. Y, eh, esto nos lleva, digamos, a, 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 varias, varias cuestiones, eh, repito, el, del tono herejíaco, en el sentido de lamento, eh, porque, digamos, argumentalmente, lo que, lo que sucede es que la, la madre, es, eh, enferma, y, este, bueno, no puede ser tratada en artigo, sino que se tendría que ser llevada a otro lugar, a una ciudad. Y acá aparece, eh, un tópico muy interesante en la literatura uruguaya, que es el tópico de la lejanía, de la lejanía del mar, o de la ciudad, ¿no? Eh, eh, es muy, muy interesante, porque, eh, eh, muestra claramente cómo, eh, esto, esta, eh, esta espacialidad, digamos, la vivencia del espacio, es, justamente, subjetiva. Y está, digamos, en todo caso, marcada por sustancias sociohistóricas. Quiero decir, concretamente, en Uruguay, las distancias máximas, entre los puntos extremos, eh, no pasan de seiscientos kilómetros. Eh, de hecho, eh, de Artigas, hasta la costa, serían quinientos kilómetros en línea recta, que no hay, pero seiscientos kilómetros por carretera. Eh, pueden hacer un día, digamos, pueden hacer, este, como de acá en Ecochea, porque este, si de acá en Buenos Aires, es a Ecochea, más, en el mundo, ¿no? Pero la vivencia es como, eh, una imposibilidad de llegar. Por, eh, no solo la dificultad de la carretera, sino el costo, digamos, el costo económico, que representaba, eh, ir desde, este, punto, eh, norte, hacia, eh, Montevideo. O la costa, o el mar, como llaman, en Uruguay, al río de la plaza. Y este tópico aparece mucho en la, literatura uruguaya, y un clásico, por supuesto, de Juan José Morosoli, que se llama, El viajes del mar, es un cuento largo, eh, del cual hay una película, una, una coproducción argentina, y uruguaya, ¿no? con uruguayana, y es muy interesante también, un grupo de, de amigos, simplemente que tienen como utopía, conocer el mar, pero nunca han podido, bueno, eh, consiguen un camión que, eh, los puede transportar para un asado, a orillas, eh, del agua, ¿no? Pero en realidad viven a 200 kilómetros, ¿no? viven a 200 kilómetros del mar, pero nunca han podido llegar, eh, nunca han podido ir. Este tópico, eh, aparece bastante, en una, literatura que, hasta la década de 40, y dentro del 50, fue predominantemente rural, ¿no? Y después, se convirtió en la, literatura más urbana, por supuesto, con Juan Carlos Onetio, con Benedetti, o tantos otros, pero que hasta ese momento, es la literatura, que antes transcurría, en la ruralidad, y sobre todo, del centro hacia el norte, que es el, el sector, evidentemente rural, más conservador, del Partido Blanco, etcétera, ¿no? En contraposición, por supuesto, a la costa, donde están las ciudades, a Montevideo, y donde es la zona, más rica, etcétera. Ese, ese tópico aparece, mucho, en, en la novela, ¿no? En la ciudad, de Montevideo, o Montevideo, este, aparece como algo donde, no se puede llegar, una utopía, ¿no? y, bueno, obviamente, desde, lo que tiene que suceder, también hay una referencia, al, al Cuarén, que es un río, que atraviesa la zona, una localidad, y, y dice, en un momento, el Cuarén, pica muy lejos del mar, ¿no? También, bueno, si lo medimos, en realidad, son, un poco más de 400 kilómetros, ¿no? Eh, y, bueno, el, vuelvo al tema, eh, de las madres, ¿no? Eh, que en realidad, es como, como un Víctor Nelo, que permanentemente está volviendo, al tema, de las madres, eh, solas, ¿no? En Artiga, nuestras madres, siempre se llaman, soledad. Y todos nuestros padres, se perderon, un paso, buscando donde nacen, los arcoíris. La gente fofoquea, otro que se afectó, cambió de piel, abandonó los brotes, y nunca más volvió. Los padres, se afundan en el misterio, y nunca, tenemos tiempo, para el luto. Nadie, se desmaya, e insulando un pañuelo de agua, porque al otro día, tenemos que meter la ropa en jabón, calentar las mamaderas, partir el pacto. Entre sufrimiento, sufrimiento, ni nos da para orar, porque nuestra realidad fica muy abajo, para un Dios que no sabe se agarrar. bueno, realmente, recomiendo mucho, la lectura, de, y a la lata, espero, que, esta haya, gustado, y realmente, es una, verdadera, experiencia, leer, una novela, relativamente breve, relativamente breve, pero, en verdad, de experiencia, leer una novela, escrita, en, en, por tuño, como, una ventana, hacia, otro mundo, y, desde ya, repito, Fabián Severo lo hace, con una sensibilidad poética, completamente, individual, les recomiendo leer, sus poemas también, que están, en internet, que nos tienen, y, y ver cómo, cómo funcionan, poéticamente, en sentido estricto, en poemas, pero, esta es una novela, que también podría, calificarse, poética, en muchos sentidos, pero, este es un tema, que, espero, tratar, en un, video, posterior, un poco, más largo, ¿no? ¿Qué es la poesía, o qué es, un poema? Mientras tanto, podríamos, repasar, y leer, esta, novela, de, frontera, ¿sí? Porque, en el fondo, todo, de alguna manera, vivimos, en, una frontera, o en, diversas, fronteras, con un pie, en cada lado, y, a veces, nos caemos de uno, nos caemos del otro, o, sostenemos un, equilibrio, relativo, y, bastante difícil, así que, bueno, gracias, lo dejamos acá, y, espero, que, el, si de la novela, les guste, o, me pregunten cualquier cosa, en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.